Vamos a bailar y agarrar pareja, el tema se llama para recordar un tema sabroso Recordamos la grabación que se titula La Cumbia La Cumbia Cumbia Pedrona Vengan los amores, Florella, Renata, Amiganares, vamos abuelo, Virri, vamos la Renatita Esta noche contigo mi grande Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Puntito, 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 Puntito Esta noche mi chamaco ritmo 5-7 La banda de ese pueblo a zona sur Nos vamos a bailar Toda la cumbia te está llamando Vamos a bailar Toda la cumbia te está llamando La caja y la guachara y el tambor están sonando La caja y la guachara Esta noche pa' que lo baile Esta noche mi hermosa Gaby Toda mi gente son Andrecitos, son Luka San Andrecitos, son Luka Toda la cumbia Toda la cumbia Barrio Santiguito, chico, tengo contigo mi grande La caja y la guachara Esta noche amanecemos Esta noche para Carla y José Luis Feliz cumpleaños el día de hoy Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia para todos los justicieros Zampachito Sarabia Contigo siempre la organización justicieros Todos los Zampachito Sarabia presenten el día de hoy Contigo mi grande latino El de este gran latino ¡Corre! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Venga! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Siéntelo! ¡Esta noche! La famosa Betty la fea Con abacate Atentamente son Candela y Adelante Con abacate Atentamente son Candela y Adelante Mi nombre va de al lado ¡Venga! Tengo que la tensión Me paso de la en la mano En la mano Llearlo en el cuatron El señor Chimbomín En la mano Así es que mi mano Ya va a tener una novia ¡Ahí está! ¡Dice! ¡Dice! Me arremato en tres metros tres letritos El patrón Sorte de Florella Renata, mi compadre, el señor muero. Conseja la hermosa Renata. Antiga mi gran tenata, tiene puro corazón. Tiene que ser mi gran tenatito. Toda la gente de Cholula. Venga la cumbia, pedrona, para ti. La cumbia te está llamando. La caja y la guacharacha y el tambor están tomando. La caja y la... Oye, la baila, la gósela, mi compadre Rosa y su esposa. Nos vemos en los quince años de su abuelita. En traje de tu pueblo, amanece el poño y vamos. Venga la cumbia. Montito, 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 montito. Montito, 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 montito. Esta noche amanecemos. Esta noche, mi tío. Güeroski, de Belbuero, ya que decirse palabras de Cholula. Esta noche, mi canal es Rubi y el famoso Chido. Hola, doble C de Momospa. La famosa Momosito. Una organización que está de moda pura. Doble C, doble C, doble C, doble C, doble C. Sonido García y mi compadre de las chelas agujeras. Una organización que está de moda pura. Una organización que está de moda pura. Este tema es la organización que está de moda pura. La organización que está de moda pura. Un abrazo de la noche, mi canal es Rubi y el famoso Chido. Yo bailo cumbia, cuando estoy en tablozón Me echo uno de la camisa, me arremando el pantalón Me echo el brazo a la pareja Y me tomo un traguerón Me echo el brazo a la pareja Y me tomo un traguerón Me echo el brazo a la pareja Y me tomo un traguerón Me echo el brazo a la pareja Esa brosa cumbia La cumbia Petrona Esa noche que te dedicamos para ti Y suena la lluvia para toda la gente que baila con el super lujo Y suena la lluvia para toda la gente que baila con el super lujo